Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, este ballet vale la pena. A la par mía está Katia Ekizashvili, que es la directora ejecutiva, manager del grupo, y David, que es el ballet master Ucreslitz. Los nombres son un poco complicados. Tenemos aquí bellezas de Georgia, hombre guapo de Georgia. Lo que van a ver ustedes el día de mañana, aquí en el Auditorio Silvio 21, 8 de la noche, es un despliegue de energía en el escenario. Es considerado el mejor ballet folclórico en el mundo. Ellos son embajadores de su cultura, de Georgia, de su república. Es una ex república soviética ubicada en el Cáucaso. Entonces las danzas son de todas las regiones del territorio de Georgia, con música en vivo. Son cuatro músicos y en total son 35 bailarinas en escena. Entonces es un evento que vale la pena verlo. Aquí estuvimos en el 2008, y fue un éxito aquí en este mismo auditorio, en el 2008. Y ahora traemos un nuevo repertorio. Es un programa que consta de aproximadamente 18 danzas con un intermedio. La primera parte son ocho danzas, y la segunda parte serían nueve danzas, de las cuales varias son completamente diferentes en el programa que presentamos en el 2008. Además de eso hay aproximadamente 20 cambios de vestidos. Aquí me gustaría nada más una muestra, pero hay más vestimenta que ellos se intercambian. Cada danza, en nueve danzas, es un vestido diferente. Si tienen alguna pregunta, yo les quiero dejar con Kate, que es directora ejecutiva de la compañía. Yo te lo puedo traducir, si tienen alguna pregunta. Bueno, que es un placer para ella estar aquí nuevamente, que es un programa nuevo de lo que trae. Pero ella espera que sea del agrado público poblano. Ese vestuario que traen es excelente y es especial, o es autóctono, o es elaborado especialmente para esta presentación. Sí, o sea, el vestuario que traen es folclórico, es de los colores, es parte del folclore geoliano, pero hay diferentes tipos de vestuario, por ejemplo, el vestuario en sí fue diseñado, los diseños del vestuario son en base a pinturas frescas antiguas que ellos encontraron en sumas arqueológicas. Sobre todo el caso de la reina Tamara, que es una de las reinas históricas de Georgia. Entonces hay una vestimenta especial que la toman ellos de los frescos encontrados en las ruinas de esa zona cauca, de Georgia particularmente. Otra vestimenta como de los hombres, por ejemplo, son las casacas, que son también abrigos, pero igualmente son militares. Es decir, es una forma de una casaca militar. ¿Por qué? Porque Georgia, la ubicación de Georgia es muy difícil. Es una frontera natural de muchas regiones, de la región turca, de la región árabe, de la región rusa, el mar negro. Entonces esta gente ha estado invadida constantemente y todavía ahora con Rusia han tenido problemas sobre toda la frontera de Eusetia. Entonces cada vestimenta representa una región y cada región también representa diferentes niveles de la sociedad. Por ejemplo, la realeza o la nobleza de la vestimenta, en el caso de las niñas, son, por ejemplo, son diferentes, o sea, son más estilizados los trajes. Dice, el caso de... Este es un vestimenta de la Asshara, de la región de Asshara, que es una región más cercana a la costa. Entonces cada una de las vestimentas de ellos representan diferentes estatuas en la sociedad. De artesanos, por ejemplo, hay un baile de artesanos, hay un baile de pastores, de las regiones altas de las montañas. Hay también muchas de las regiones de Eusetia, también. Esta, por ejemplo, es de la región de Eusetia, que es, por cierto, una de las danzas más lindas. Se llama Simbi. Es una danza de ceremonial, de matrimonio. Y los hombres igualmente tienen una casaca negra muy elegante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.